¡Hola! ¡Vamos arriba los brazos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos arriba los brazos! 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 Te quiero, me dices Te quiero Te amo, me dices Te amo Te quiero, me dices Te amo, me dices Pero yo presiento Me estás engañando Pero yo presiento Me estás presionando Mis ojitos lloran Engañas de amor Mi corazón duro Presiones de amor Si algo me sucede No serás culpable Si algo me pasea No serás culpable Ya, 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 ya Y vamos a la puerta ¡Gracias!